¡Hola equipo! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y ya nos volvemos a ver las caras de nuevo. ¿Qué toca hoy? Hoy os traigo una clasecita para dar caña, ni menos que la clase de HIIT. Muy bien equipo, como siempre, te explico. Vamos a hacer esta vez 4 bloques y en cada bloque 5 ejercicios. Vamos a combinar ejercicios de aeróbico y fuerza y luego el segundo bloque vamos a hacer el trabajo de atrope. ¿Ok? Bien. Te explico en qué consiste el primer bloque y luego, ya sabéis, como siempre, ese micro descanso que hay de recuperación, en el que yo te explico el siguiente bloque, metemos caña y arrancamos. Intervalos de tiempo van a consistir, como siempre, 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso. Y chicos, como siempre os digo, os dejo por aquí mi Instagram junto con el de mi centro deportivo y recuerda, esa pestañita aquí por aquí arriba del apartado comunidad, donde puedes interactuar con nosotros, votando esa clase especial que te gusta para la semana siguiente. Bien. Te explico en qué consiste el primer bloque y arrancamos. ¿Vale? Vamos a comenzar. Primer ejercicio, jumping touch. ¿Ok? Vamos a abrir piernas y brazos ahí. Abro izquierdo. ¿Vale? Eso es. Siguiente equipo. Vamos a hacer unos fonditos de pecho. Como siempre, ya sois veteranos la mayoría. ¿Vale? Apoyamos o bien en el suelo o bien en el apoyar brazos del sofá. Presionando codos y abriéndolos en V hacia atrás y contrayendo bien. ¿Ok? Bien. Siguiente equipo. Vamos a meter lo mismo, pero invertido. Unos fondos de tristes bajando ahí y extendiendo, localizando bien. ¿Vale? Luego vamos a meter jack cross. Nos colocamos en guardia. Jack cross. ¿Vale? Pam, 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 pam. Y el siguiente. Vamos a hacer unas elevaciones de talones para trabajar sobre el gemelo. ¿Vale? Ahí nos ponemos de puntilla contrayendo bien ese gemelo. ¿Vale equipo? Te recuerdo. Intervalos de tiempo. 40 de trabajo, 20 de descanso. En este hit de hoy no necesitamos material. ¿Vale? Me callo y arrancamos. Ponemos música. Venga, vamos con ello. Hacemos un pequeñito levantamiento y arrancamos. Prepárate. Que le metemos callo a equipo. Venga, ponemos música. Le damos volumen. Y vamos a pasar bien equipo. Muy bien. Mueve el cuello lado a lado. Muy bien. Arriba y abajo. Con cuidado. Muñecas hacia afuera. Y hacia adentro. Muy bien. Abre y cierra brazos. Y comienzas a pivotar equipo. Venga. Eso es. Dos brazos. Arriba y abajo. Primero uno y luego otro. Y con mucho cuidado. Ponte la música. Vamos a regar nuestras rodillas arriba. Venga. Enclado el calor. Enclado el subritmo. Tres, dos, uno. Sube rodillas. Muy bien. Tardón el subritmo. Entonces, venimos. Sube rodillas de nuevo. Arriba. Ayúdate con los brazos. Ahí está. Aguantame, ¿eh? Vamos a colocar igual que ahí. Me lanza. Ya, pero espera. 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 Brotando el puño. Hacia abajo. A la altura de la nariz y la boca, ¿eh? Como un body bomba. Eso es. Jumping Jazz. Abre pierna. Nada más subritmo. Lo diez arriba. Y la gana hacia el culo. Dos, uno. Vale. Bueno, equipo. Primer ejercicio. Jumping Jazz. 40, 20. Eso es 20. Recuperas. Y metemos los fonditos de pecho, ¿ok? Venga, ponemos crono. Vamos a alegrar esto como siempre, equipo. Como nosotros sabemos. Tres, dos. Jumping Jazz. ¡Dive! Ahí está. Vamos a pasarlo bien, equipo. Síguelo. Pat, 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 pat. Fabriciana, yo tengo los brazos, flexionando ligeramente todo, equipo. Vamos a ir continuando bien. Vamos a ir continuando bien. Si falta no entrar al suelo. Nos quedan 15 segundos. Aguantame. Estamos comentando. Entrando en calor. Diez segundos en equipo. Poniendo calor como todo en marcha. Tres, dos, uno. Bien. Recupera. Y te vas a preparar para esos fondos de pecho. Recuerda el codo. Ahí. Formando como una V invertida. ¿Vale? Bueno. Vean, dos, diez segundos. Siguiente bloque. Ya te voy avisando. Siguiente bloque. Abdomen, acuérdate. Me preparo. Tres, dos, uno. Baja. Arriba. Dos, dos. Subo. La cadencia. Cada uno. A su ritmo. Y si quieres que presionas las rodillas, como siempre, presionas y contraes. Va. Va. Venga ese peso. Venga equipo. Va. 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 Dice segundos. Vamos, vamos. Yeah. Gracias. Venga que lo tenemos. Aguantame equipo ese peso fuerte. Sí. Dos, uno. Ok. Se recupera. Veinte segundos. Y metemos. Fondo del tríceps, ok. Subo. Y estiendo. Y mucho ojito con ese bloqueo, eh. Venga. Aguantame los manos. Flexionas las rodillas. Tres, dos. Vamos con el tríceps. Capón. Subo. Yeah. Contrae. Arriba. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Aguantame equipo. Veinticinco segundos. Y si tienes que parar, paras. Y te pones de nuevo. Yeah. Suelta el brazo. Continúas. Quinte segundos. Vámonos. Bajo. Subo. Diez segundos. Venga. Venga, que podamos. Yeah. Están fuertes. ¿Te cuento? Tres, dos, uno. Wow. Venga, brazos ahí. Qué bien, equipo. Bueno, vamos a por el cuarto. Nos colocamos en guardia, rotando el puño. Jump cross, ¿qué? Pega. Uh. Venga, no me gustan los pies de equipo, eh. Nos preparamos y te cuento. Tres, dos, uno. Jump cross. Pega. 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 Yeah, 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 yeah. Brotando el puño hacia abajo, equipo. Ahí, pegando. Pega. Pega. Y eso el puño. Largo. Largo. Yeah. Veinte segundos. Vamos. Que ya está el verano aquí, equipo. Dale caña. Pega. 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 Yeah. Fum. Fum. Pega. Eso, eh. Cuatro, tres, dos, uno. Wow. Para, para, para. Equipo. La elevación es de lo que hemos hablado, ¿vale? Para trabajar en medio. Diez segundos. ¡De preparar! Venga. Te cuento. Tres, dos, uno. Sube. Baja. Subo. Vamos. Baja. 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 Venga, que como vas. Súbelo. Veinticinco. Uh. Sube. Arriba. Yeah. Venga. Venga, equipo. Que podemos que esto es un poco fácil. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Yeah. Otra vez que me puedes apoyar en la pared si tienes este puesto. Tres, dos, uno. Vale. Bueno. Te explico. Te explico, equipo. Primer bloque completo. Te muestro el segundo, ¿vale? Te voy a colocar la cámara abajo en el suelo. Te explico los ejercicios para abdomen. Te puedes coger una colchonetita si quieres, una toalla. Yo lo voy a hacer sin ello. Vamos a hacer cinco ejercicios, ¿vale? El primero, presionamos rodillas. La llego de los dedos. Van a las cien. Coditos abiertos. Metemos un crunch. Subo. Bajo. Subo. Bajo. ¿Vale? El siguiente. Vamos a hacer unos encogimientos. ¿Bien? Los brazos los vas a llevar hacia atrás. Encojo y extiendo. Encojo y extiendo ahí. ¿Ok? Segundo. Ahora el tercero. Vamos a trabajar con el líquido. El pie. La boca. ¿Vale? Subo. El codito presionado. Y ultimado con el codo. La redilla contraria. ¿Ok? El siguiente cuarto. Lo mismo. Para el lado contrario. ¿Vale? Y el siguiente. Vamos a defender una pierna. La otra pierna está aproximada. Y cambiamos. Buscando el codo. Con la rodilla contraria. Y los codos, equipo. Abiertos. Todos los pierdes. ¿Vale? Lo que vas a empezar es la principal. Venga, nos preparamos. Intervalos de trabajo. Cuarenta a veinte. Ya te lo sabes. Cojo el crono. Y arrancamos. ¡Qué vaya! ¡Uh! Venga, recuerda que comenzamos con cruz, ¿eh? Tres, dos, uno. Cruz. Subo. Va. Subo. Venga. ¡Venga. Subo. Abre todos. Va. Va. Yeah. Venga, se asomen. Ya hace tiempo que no estéis conmigo. Venga, arriba, equipo. ¡Uh! Veinte segundos. ¡Venga! Si te pira afuero, con las manos, intenta buscar los talones. Toco, bajo. Toco, bajo. ¡Era! Eso es. ¡Váganos! Te cuento. ¡Tres, dos, uno! ¡Ok! Veinte segundos. ¡Uh! Vamos a la mejaña. Listo. Tres segundos y encogimientos. Quédate sentado. Lesiona medidas. No plazos, no piedras. Te cuento. Tres, dos, uno. Encoge y desciende. ¡Pam! 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 Cada uno. A su ritmo. Me estáis dando bien. ¡Exacto, hombre! ¡Vamos! ¡Chéven! Veinticinco segundos. ¡Bam! ¡Bam! ¡Fuerte! ¡Veinte! ¡Auántame! Tira caliza el pulso. Tira piernas. Tira hacia atrás. ¡Ok! Presionados. Continuamos, equipo. Encojo. Extiende. Encojo. Extiendo. ¡Pam! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Ok! ¡Ya! ¡Uh! Vamos con el ritmo. Primero hacia un lado. Y luego hacia el contrario. Mejor hace diez segundos. ¡Ya! ¡Venga! ¡Qué marcha tenemos en mi cuerpo! ¡No te pago! ¡Uatro! ¡Tres, dos! ¡Uno! ¡Ay! ¡Colo! ¡Busta! La rodilla. ¡Venga! ¡Vamos con el ritmo! ¡Pam! ¡Pam! ¡Toca! ¡Toca! ¡Eso! ¡Tira! ¡Tira! La cadencia la puedes hacer más lenta. Subo, subo, bajo, 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 subo, subo, bajo, bajo. ¡Ya! ¡Eso es! Subo, subo, bajo, bajo. ¡Diez segundos! ¡Venga! ¡Acelérame un poco! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Tres, dos, uno! ¡Ok! ¡Equipo! ¡Wow! ¡Cambiamos de lado! ¡Uh! ¡Venga, me viene! ¡Me preparas y volamos al contrario en tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡El gol! ¡Busca la movilidad, subo! ¡Espera que tienes al lado del suelo de suficientes! ¡Este! ¡Veinte segundos! ¡La cabeza, recuerda! ¡Subo, subo, bajo, bajo, bajo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Y apenar un poco! ¡Va! ¡Eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Ok! ¡Uuuh! ¡Equipo! ¡Ahora! Estirando la pierna, la pantalla se presionada y alternamos los codos, ¿ok? ¡Venga, me preparo! ¡Venga, empezamos el músico, me preparo! ¡Venga, salta una pierna, pierna! ¡Tres, dos! ¡Abre codos, abre codos! ¡Bum! ¡Va! 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 ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Estamos en el segundo, ¿ok? ¡Eh! ¡En el último ejercicio! ¡Va! ¡Va! ¡Si se te carga mucho, presionas rodillas y los pies abajo! ¡Va! 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 Coloco la cámara arriba de nuevo y le metemos caña. Echa un trajito, si quieres. ¡Woo! ¡Va! ¡Va! Venga, vamos genial, equipo. Tercer bloque. ¿En qué consiste? En el bloque número uno, ¿vale? Te refresco la memoria. Jambi Jabs, fondos de pecho, fondos de tríceps, y up cross y elevación de talón, ¿ok? Venga, hecha un trajito y empezamos. Bueno, vamos a colorear la parte de atrás, bien. Pa, pa, pa. Recupera intervalos de tiempo, equipo. Seguimos igual, ¿eh? 40 de trabajo, 20 de descanso. Respira y recupera. Y entramos en música, ¿eh? Venga, pivotan ahí un poco y arrancamos con el tercer bloque, equipo. Con jumping, jazz, 40 de trabajo, 20 de descanso. Trae la venta arriba. 3, 2, 1, go. Pa, pa, pa. Pa, sigue, venga. Go, go. Venga, aquí por arriba. Eso es. Ya. No va a quinta pelónica, 25 segundos dentro del bloque, ¿eh? El primer ejercicio. Sí, a 20 segundos. A la izquierda. Es barriguita recta, mirada al frente, me miras a mí, equipo. Ahí está. 10 segundos. Subo, pa, subo, pa. Venga, sospecho, equipo. 3, 2, 1. Wow, 20 segundos de descanso. Venga, poniéndolos en forma, equipo. Poniéndolos en forma. Vamos con ello. Fondos de peso. Contraigo, ¿ok? 3, 2, 1. Abraón, bajo. Subo, subo. Ahí, arriba. Bajo, bajo. Subo, subo. Bajo, bajo. Subo, subo. Bajo, bajo. Subo, subo. Ahí, arriba de la próxima. Baja, baja. Subo, subo. Bien, aquí los quises a un dos. Yeah. Bajo, bajo. Subo, subo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Buena! Wow. Respira. Póndete trices. Venga, vamos con ello. ¡Papá, bajo, bajo, bajo! ¡Prepárate, equipo! 4, 3, 2, 1. ¡Con ello! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! ¡Venga, amigo, equipo! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Con camas! ¡O si no! ¡No hagas nada, equipo! ¡Venga! ¡Venga! Ya que estás aquí, pues, va a que yo 20 segundos. Yeah. ¡Pap! ¡Pap! ¡Presionar rodillas! ¡Venga, equipo! ¡Woohoo! ¡Vamos! 10 segundos, aguantan, ¿eh? ¡Arriba! ¡Pap! 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 Sí, equipo, ahí está, pega, 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 que sube, equipo, venga, ese músico, un vestido como siempre, eh, que ganas tengo de liarla aquí en el gimnasio, equipo, 10 segundos, pega, peta, pega, tres, dos, uno, pegue. Pa, 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 pa. Siguiente equipo, elevación de trámonos, eh, venga, me preparo, cuatro, tres, dos, sube, sube, bajo, bajo, yeah, en la parte final de la parte concentrada, cuando más arriba estás, cuando más de puntilla estás, tienes que intentar localizarlo muy bien, eh, apretando bien. Y ahora, acelera la cadencia, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, yeah, ayúdate, ligeramente, con las manos de los dedos, tocando la pared, para no perder el equipo, va, cuatro, tres, dos, uno, sí, señor equipo, bueno. Tercero, tercer asalto completo, ¿vale? Vamos a por el cuarto y final, que toca, altamente nuevo, colocamos la cámara abajo y empezamos. Intervalos, como siempre, eh, 40, 20, venga, prepárate. Intervalos, vamos al ritmo, equipo, tres, dos, volvamos, control, subo, pa, subo, subo, subo. Síguelo, 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 vamos. Localizando bien el equipo, no subo, 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 hay que contraerle las manos, localizando, sintiéndolo. Sigue, pa, 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 rega. Te cuento, tres, dos, uno, vale, descansa. Guau, siguiente, empujemos y extendemos pierna. Guau, guau. Venga, me pongo de frente. Uh, uh. Otro, tres, dos, uno. Venga, conmigo, equipo. Ojo, extiende, pa, 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 sea. Guau. Venga, equipo, que subo de nuevo, ¿qué pasa? Vamos a fuego. Tira. Vamos. Con energía. Veinte segundos. Si cuesta mucho, párate un poco. Tiene piernas, respiras, continuamos. Tres, seis, diez segundos. Pa, 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 pa. Cuatro, tres, dos, uno. Guau. Siguiente equipo. Oglipo, ¿ve? Colocas el pie. La rodilla contraria. Retienes codo. Si el codo busca la rodilla contraria. No es que paro. Vamos en música. Tres, dos, uno. Comenzamos. Subo, bajo, bajo. Sube, sube, baja, baja. Sube. Eso es. Va, 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 va. Subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. Ahí está equipo. Síguelo. Quince segundos. Bajo, bajo. Qué buena. Yeah. Venga, te cuento. Cuatro, tres, dos, uno. Guau. Cambiamos de grado. ¡Vamos! Equipo, no te paro. Nada contrario. Elevamos la mano. Tienes brazos. Que queda todo. Tres, dos, uno. Agueta. Subo, subo. Bajo, bajo. Qué buena. Eso es. Veinticinco segundos. Eso. Dos. Ya. Va. Quince. Va. Va. Quien quiera tenerla en la cara. Subo, bajo. Subo, bajo. Cuatro, tres, dos, uno. Guau. Bueno, equipo. Ya está. Ya hemos logrado. Nos queda un ejercicio. ¿Ok? Tenemos piernas. Ya habéis dado. ¿Ok? Venga. Se prepara. Entramos en posita de pavo. Venga. Último ejercicio. Y terminamos la clase. Cambiamos música. Estiramos. Veras más girantes. Repede el último. Cogido, equipo. Ciego. Pa. 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 Abre todos. ¡Uh! Arriba, equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerda. Puedes ir lado a lado. Buscando con la mano los talones. Lado, 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 lado. El cuello. Relajado. Si se carga, apoyas y descansas. ¿Ok? Tres, tres, dos, uno. Barra, equipo. Clase completa. ¡Uh! ¡Guau! ¡Guau! Bueno, equipo. Ya está. Ya está. Ahora, tasease un poco. Tase una pequeña lucha y nos vamos a la calle a hacer una rutita outdoor, una rutita en piscis. ¿Ok? Venga, cambia iluminación. No sin antes. Estiramos. Venga. Vamos a poner iluminación de estirar. Pa, 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 pa. Equipo. He hecho un traído. ¡Ya, ya, ya! Ya se acabó la discoteca. Estiramos equipo. Venga. Que se que os mola. Ya la liaremos allí en el gimnasio como siempre, con todo mi equipazo del cross. Las clases hasta arriba. Cómo me gusta equipo. La verdad es para todos muchísimo. Ahora cuando arranquemos hay que repetirlo, ¿eh? Venga, ponemos música. Y arrancamos. ¿Qué ponemos? Venga, mismo. Ahí está. Muy bien. Equipo, estiramos. Relájalo. Escoges aire grande. Cuatro. Tres. Dos. Y repites abajo. Cuatro. Tres. Dos. Presionando rodillas. Dos más. Cuatro. Tres. Dos. Y última. Muy bien, equipo. Cogemos aire. Subo arriba, compañeros. Y elevo. Rato izquierdo. Suelta y estiramos. Cuidado a la izquierda. Relájalo. Muy bien. Vuelve al centro. Muy lento. Coge aire mientras cambias. Suelta y estiramos hacia el lado del sol. Venga. Suelta y pones muy lento al centro. Relaja. Y rota los hombros hacia atrás. Coge aire. Presiona rodos por detrás de la cabeza. Coge aire. Suelta el fringue. Muy lento el tiempo. Y con mucho cuidado. Relajado. Suelta brazos. Rota hombros hacia atrás de nuevo. Muy bien. Brazos arriba. Y dedos de mano izquierda hacia abajo. Agarramos y estiramos bíceps. Aguántame. Muy bien. Cambio de derecha. Bueno, equipo. ¿Cuántas clases llevamos ya en esta cuarentena? Ya son incontables. Guau. Espero que os hayan servido. Voy a poneros en forma. Suelta. Subo brazos arriba. Flesión o pudo derecho. Por detrás de la cabeza. Y izquierdo agarro. Ojo ahí y soltamos tríceps, equipo. Como iba diciendo, espero que te hayas puesto en forma. Que te hayan servido todos estos vídeos, equipo. El verano ya está aquí. En la vuelta de la esquina ya lo tenemos. Y seguro que vas a lucir, equipo. Cambia. Venga. Estiramos bíceps. Muy bien. Abre brazos. Derecho al frente y por debajo izquierdo. Ojo al codo. Lo llevas contra tu prensa y estiramos el hombro. Qué bien. Pam, pam. Pam, pam. Cambio izquierdo. Eso es. Vámonos. Muy bien, equipo. Suelta brazos. Guau. Agarra por detrás. Cojo aire. Inquiero. Tronco hacia el frente. Estiegan las manos arriba, soltando aire. Nada más en plata. Muy bien. Sube arriba. Suelta brazos. Guau. Rota. Guau. Vamos con la pierna y terminamos el hipo. Abre piernas. Tres una rodilla izquierda. Rota tronco. Vuelve de cadera abajo. Agarra por detrás. Agarra por detrás. Agarra por detrás. Agarra por detrás. Vuelve al centro. Cambia de lado. Rota tronco. Tres una rodilla. Viene de cadera abajo. Pensa arriba. Ya te lo sabes. Vuelve al frente cada uno. Porque sea capaz de tener esa apertura de piernas. Cojo aire. Apoyo las manos en el suelo. Suelta aire. Que sea más flexible. Puede presionar los codos. Y apoyar los antebrazos en el suelo. Y con mucho cuidado. Usted se arrodillan. Recoges a la mesa en el suelo. Y con esto. Hemos finalizado el hip de hoy equipo. Bueno lo he dicho. Espero. No nos despedimos pasando un grande en todas estas clases equipo. Ahora te aseas. Y nos vamos. A esa ruta. A la calle. Corriendo. Con el bici. Nos vemos pronto equipo. Cuídate. Un beso. Nos vemos. Chau.